Muy buenas, qué tal compañeros, aquí estamos en un nuevo vídeo donde bueno, vamos a mostrar un poco la evolución de los jilgueros vamos a mostrar la evolución de los pichones, de los chiboncillos que bueno, la verdad que estoy muy, muy, muy contento, estoy muy contento y no es para menos, la verdad no es para menos porque esto es algo muy difícil es algo muy difícil y que solo con la ayuda de Dios pues puedo sacar tales cosas porque la verdad que no es ni medio normal y bueno, vamos a repasar un poco cómo van las parejas, ¿vale? como siempre, vamos a repasar un poco cómo, fíjate, mirad, todo el pico madre que lo parió, todo el pico que tienen ahí, con las perlas morbidas bueno, vale, esto después ya de llevar 11 días, ¿vale? ayer les quité el nido, ¿vale? ayer les quité el nido y hoy se lo he vuelto a meter, ¿vale? les dejo un día sin nido y bueno, ahí están tonteando un poco con el pelo, ¿vale? ayer aproveché para limpiarles a fondo ya que hay que andar un poco con ojo igual que esto, ¿vale? ayer igual le quité el nido y hoy se lo he puesto y aproveché para limpiar a fondo lo que son estas dos jaulas, ¿vale? porque cuando ellos se están poniendo, cuando ellos están en el nido no puedo andar limpiando como me gustaría entonces, bueno, pues ayer aproveché para quitarles el nido, para hacer una buena limpieza sobre todo a estas dos jaulas y otra vez, pues nada, hoy les he puesto el nido les he puesto el pelo, ya andan toqueteando ya andan bailando ahí los tenéis es una pareja realmente es una pareja realmente bonita, de verdad, o sea es una pareja bonita, bonita los dos igual que esta de una pareja realmente preciosa ¿vale? tenemos unas noticias que, bueno la verdad que son una desgracia totalmente se me ha muerto el macho el mejor macho que yo tenía en el aviario se me ha muerto le tenía con esta amarilla, ¿vale? como bien sabéis ayer no, antes de ayer le vi que no se movía como tenía que moverse por la mañana y resulta que de repente le cojo, le miro, tiene la vena cruzada la vena cruzada ¿vale? tenía su grasita en el pecho, ¿vale? lo que se la tripanó porque los pájaros cuando están criando están muy activos y no tienden a engordar ¿vale? pero tenía lo que es la quilla la tenía perfecta bueno, de total como yo le veía yo ya me lo andaba la verdad que yo me andaba ya imaginando me andaba imaginando porque bueno, mientras quedaba un poco quiero enseñaros un poco los pájaros para que los podáis ver mejor ¿vale? bueno, pues la verdad que un pájaro que se ha ido de celo ¿vale? os aseguro que ha sido eso el tener tanto celo el que la hembra no se haya dejado pisar porque es que le tenía miedo es que le tenía miedo era un pájaro con tanta sangre que la verdad que es que no muchas veces no se dejan pisar por eso ¿vale? porque es que les cogen miedo y se me ha muerto ¿vale? o sea, no he podido hacer nada en menos de 24 horas se han muerto o sea, dejó de comer de beber le metí en un acedor le puse vaicos nada no fui capaz de o sea, es que no bebía y no comía nada o sea, cero o sea, no se movía ¿vale? o sea le bajaron las defensas y los cocillos realmente lo han reventado en menos de 20 horas lo reventaron entero o sea lo han reventado entero en menos de 20 horas o sea, cuando los cocillos pegan fuerte no hay nada que hacer pero nada que hacer ¿eh? insisto o sea, es que no había oye tú déjale ¿qué haces? machacándole ahí el pelo madre que te parió déjale al pichón anda está encelado perdido y se pone a picarle madre que te parió me tienen los machos hartos de tanto picar a los pollos de verdad me pone enfermo eso bueno total que se ha muerto el pájaro que más quería de todos pájaro criado por mí del año pasado un pájaro que realmente me hacía gran ilusión criar con él mi mejor reproductor ¿vale? pichones no porque pichones tengo igual que él los mejores para mi gusto pero bueno era un pájaro único la verdad era un pájaro parva puro y la verdad que bueno es una gran tristeza lo he pasado mal pero bueno la verdad que las cosas siguen adelante no queda otra y son cosas que suceden ¿vale? por lo que he estado informándome con algunos compañeros sobre todo con Cristian ¿vale? un compañero que se dedica a la pega y aquí desde aquí le mando un saludo la verdad y él él entiende mucho sobre este tipo de cosas y lo mejor que podemos hacer cuando un pájaro va tan subido de celo y que la hembra no se deja pisar lo mejor es apartar al macho meterle en un AC2 y que se quede sin criar ese año porque si no puede pasar este tipo de cosas ¿vale? así que bueno esa pareja bueno la verdad que tengo un huevo de ella ¿vale? me ha puesto de la segunda postura me ha puesto solo dos huevos con el macho cuando estaba con su macho y uno de ellos me lo tiró a la bandeja se rompió y otro me lo tiró a la bandeja pero lo pude salvar ¿vale? como bien veis la tengo con pelo y bueno el segundo huevo se lo he metido aquí a esta canaria bueno esperemos a ver si pudiera estar pisado no lo sé si estará pisado o no en 3-4 días lo sabremos ¿vale? yo lo tengo ahí con esa canaria y bueno vamos a ver si tenemos descendencia de él la verdad que no creo pero bueno si sacamos ese huevo pues fíjate sería una gran sorpresa y una gran alegría que por lo menos ese macho me haya dejado algo de descendencia tenemos esta jilguera ¿vale? que es una jilguera que está súper sana es una jilguera preciosa pero es que no tenemos machos yo estoy seguro de que si tú hubiera tenido un macho desde el principio pues ella ya me hubiera hecho algo ¿sabes? pero como no tiene macho le falta ese puntito le falta ese puntito ¿vale? tiene el pico casi blanco tiene la tripa preparada para las posturas pero es que no no tengo el macho que ella busca ¿sabes? porque el macho que yo le ponía no le hacía caso quería su amarilla y no había nada que hacer esta pareja es una pareja especial ¿vale? la pareja que me da los pájaros blancos una pareja que me está dando algún problema que otro se levantó del nido a los 6-7 días de estar incubando la dejé 3 días más o menos sin nido se lo he vuelto a poner hace 2 días y ya me tiene el nido terminado prácticamente hay algunos remates que me está haciendo se ha decantado por ese lado y yo creo que en 2-3 días me va a tener que volver a hacer otra postura ¿vale? aquí tenemos esta pareja ¿vale? también el macho me ha hecho una falsa muda ¿vale? se lo he vuelto a meter ya que ya no tira más pluma ¿vale? se lo he vuelto a meter y y vamos a ver vamos a ver la hembra está preparada la hembra está prácticamente como esta ¿vale? es una hembra que está súper sana se la ve muy activa muy bien muy contenta si el macho soy capaz de criar con él si es capaz de entrar en celo yo creo que podemos sacar algo ¿vale? porque todavía queda mucha temporada hasta julio agosto aquí se puede criar perfectamente aquí ¿vale? porque aquí no va a hacer mucho calor aquí tampoco hace mucho frío ¿vale? aquí tenemos los ventanales que mirad por ejemplo aquí como ya no hace esas tormentas que han hecho en estos días directamente le quito las ventanas ¿vale? le quito las ventanas en este lado como todavía sigue haciendo bastante frío por las noches pues aquí no se lo he quitado pero en cuantito bajen un poco o sea suban un poco las temperaturas quitaré igual las dos ventanas ¿vale? y fijaros que aparte de que entra luz ¿vale? aunque yo le subo más la luz todavía pero fijaros que son grandes las ventanas o sea yo creo que es un sitio ideal para criar ideal ¿por qué? porque es semi interior ¿vale? tiene una renovación continuamente de aire aquí en el aviario ¿vale? había algún suscriptor que me ponía que que aquí no es ideal para criar pues mira compañeros yo creo que es totalmente lo contrario porque afuera vas a criar mucho peor yo pienso ¿vale? vas a criar mucho peor tenemos que tener en cuenta que son pájaros que están en cautividad ¿vale? entonces para criar afuera yo creo que lo mejor y lo idóneo y yo creo que no hay nada igualable es una voladera gigante donde meter ahí tus jilgueros tus canarios o bueno los canarios es diferente meter tus jilgueros tus silvestres ¿vale? criados en cautividad mejor todavía por supuesto y ahí si es un sitio inmejorable ¿vale? porque ellos van a tener esa fuerza van a tener digamos esa semilibertad ¿vale? entonces si van a empezar a criar antes pero si ellos están en jaulas pequeñas en el exterior pues decirme a mí es que van a empezar tarde ¿vale? entonces bueno yo creo que este es un sitio idóneo un sitio idóneo para criar por lo que os digo porque tiene sus ventanas grandes aquí se renueva el aire constantemente es algo primordial y bueno lo que digo aquí hasta julio agosto seguro que que podemos criar con las parejas por supuesto que no que no me críen como es en este caso la única esperanza que tengo es con esta porque los demás pues están ya a punto de terminar su cría ¿vale? como puede ser esta como puede ser este como puede ser esta ¿vale? que les quedará una o dos posturas más como mucho a cada una esta no tengo macho una pena una pájara que me ha hecho una postura con los huevos claros cuando le metí a ese macho ese macho se ha emparejado con su hembra y no quiere otra hembra voy a hacer lo siguiente cuando esta hembra me vuelva a poner pues le voy a meter el macho aquí no vamos a perder nada si la pisa la pise si no la pisa pues que no la pise a esta no le vamos a meter nada y bueno y esta pareja pues espero que me ponga rápido ¿vale? porque la última postura me ha hecho dos posturas una de ellas hemos conseguido sacar tres pollos que son estos tres pollitos ¿eh? aquí los podéis ver los tres pollitos ¿vale? esos son los tres pollos una cosa realmente me han llamado y se ha cortado pero bueno juntaré el vídeo espero que no salga como otra vez es una chapuca ¿vale? aquí tenemos los pollos de esa pareja y ha hecho una segunda postura me ha puesto cinco huevos uno pisado solo hay uno pisado no entiendo un macho que realmente va detrás de ella como como los locos mirad mirad que se ha metido en el nido se ha metido en el nido ahí esto van a criar pero tú también esto es una pareja realmente increíble nada la verdad que es una es una maravilla tener parejas como estas dos eso es una maravilla esta también es una buena pareja la verdad pero bueno vamos a ver si en esta postura conseguimos sacar algo más pisado porque es que no no es normal esto es lo que ganamos con los jileros los reproductores como bien podéis ver no tengo una gran cantidad de reproductores me están funcionando solo tres parejas lo demás pues sí hemos tenido esta amarilla con su macho que no me ha funcionado este macho me ha entrado a la muda por lo que dije lo compré el otro día lo miré en febrero que podemos esperar de él pues que entre a la muda si es que es lógico y normal es una cosa normal y corriente que puede sucedar perfectamente y que yo bien sabía pero bueno como necesitábamos un macho pues ahí lo compré entonces esta la teníamos de reserva esta paja me la quitaré para el año que viene porque voy a tener nada más que píos y quiero comprar también si Dios quiere quiero comprar una pareja de Bruno Pasteles en Parva quiero comprar una pareja de Bruno Pasteles en Parva vamos a ver si somos capaces de conseguirla yo ya tengo el criador es amigo mío y tengo contacto con él y seguramente compre o macho bordador con hembra mutada o los dos mutados si pudiera se voy a comprar los dos mutados porque ya que tenemos solo una pareja diferente a píos pues me gustaría que se vieran los dos mutados tema de los pichones pues es una barbaridad la verdad o sea mirad que pollo esto es una barbaridad la verdad o sea no podemos o sea es que no podemos evidenciar esto mirad tiene cuatro uñas blancas mirad que gargantón mirad que collar como le sube por la cabeza una barbaridad los blancos pues ya los habéis visto bueno pero es que yo no sé cuál es más bonito si el blanco o el pío bueno todos son píos pero vamos una barbaridad de pollos vale esto se estampa de estetar ya que los voy a destetar brevemente entre mañana y pasado lo que destetaré vale hemos comprado dos jaulas más vale hemos comprado dos jaulas de metro hemos comprado dos jaulas de metro con sistema de limpieza de papel vale que aquí tenemos una aquí voy a poner la otra la verdad pero como tenemos estos pichones que están a medias vale que todavía les faltan unos días por bueno una semana por lo menos largas para destetarse pues entonces no no quiero moverlos de este lado no vaya a ser que con la tontería pues me lo vayan a abandonar entonces bueno los voy a dejar ahí tengo el macho y la hembra en el otro lado porque el macho se dedica nada más que a alimentarles y a picotearles por todos los lados y le he puesto al macho al lado y la verdad que les alimenta sin ningún tipo de problema vale los pichones pues mira tenemos dos gargantones pero gargantones a tope y luego tenemos uno con media garganta vale de los tres vale ya empiezan a picotear algo pero todavía necesitan ahí la ayuda vale ahí los tenemos los gargantones vale me parece que están capturados que cosa más fea de verdad de ver un pájaro así de verdad aquí tenemos los que acabamos de criar a mano vale que ya se han olvidado de mí o sea ya se asustan y todo unos fríos espectaculares estos dos ahí los podéis ver vale son una cosa bellísima ahí tenemos a uno ahí tenemos un clásico vale se ha salido clásico totalmente y luego el otro que parece que igual madre mía si es que le he estado dando de comer hasta hace cuatro días vale ahí es un pío preciso ahí tiene alguna remera blanca y tiene una garganta muy bonita aquí tenemos estos cuatro vale que ya comen solo también están los calvos vale tenemos en principio un clásico tenemos uno con media garganta y tenemos dos píos vale tenemos dos píos los calvos recordad que son los que la canaria blanca me los ha desplumado vale ahí los tenemos que ya comen solos cosa más fea de ver de verdad que cosa más fea de ver cuando están así y encima calvos tenemos esta mirada también vale a ver déjame anda tenemos aquí esta mirada vale que han salido aquí ha salido un pío guapo 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 que tiene las alas también a ver que me voy a sentar yo los voy a enseñar un poco vamos a ver cómo podemos grabar para que lo pueda ver mira este tiene remeras blancas y tiene toda 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 la garganta entera tiene un collar un pájaro realmente impresionante pero impresionante vale este es un pío guapo luego tenemos dos gargantones tenemos dos gargantones a ver este este es el clásico vale ahí en la punta va a sacar algo de blanco muy poco vale y luego tenemos mirad tenemos este vale y lo tenemos toda la garganta vale un gargantón y este de aquí que se esconde saca la cabecita enséñame vale toda la garganta también prácticamente una cosa preciosa de ver vale tus bañeros ahí los tenemos los cuatro una preciosidad vale de unidad buena 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 vamos a dejarlos en su sitio vamos a esperar a que terminen de comer esos vale cuando terminen de comer eso vamos a meter la jaula de metro que es preciosa igual que esta vale una jaula preciosa no merecita la vamos a poner ahí para despedar a los jilgueros y estas dos jaulas las vamos a poner aquí encima vale las quisiera poner aquí encima yo creo que las voy a poner ya no voy a esperar ni a que se desteten las voy a poner ahí encima y aquí vamos a poner las jaulas de metro vamos a meter los blancos a un lado y luego vamos a meter esos tres pollos con ese pollo de allá abajo y vamos a meter en el otro lado vale luego tenemos también esta mini voladera para ir metiendo algunos pollos también vale cuando ya vayan siendo más grandes cuando ya vayan comiendo más solos vamos a ir cambiando también allí vale que más tenemos vale esos son los pollos tenemos la canaria blanca tiene cinco huevos tiene que nacer el lunes o el martes tiene un huevo pisado solo solo uno una pena una tristeza un palo gordo de esta pareja vale es una cosa no entiendo la verdad porque no lo ha pisado vamos la habrá pisado no sé qué es lo que ha podido pasar tampoco quiero los cinco pero dos tres dos tres joder macho podéis ver alguno más blanco a ver si sigue dando esas bombas vale fijaros que cosita por favor madre mía de verdad esos dos me los voy a quedar yo esos dos me los voy a quedar yo lo quiero meter le quiero meter uno de ellos lo quiero meter con un pájaro así vale que tenga lo que es la garganta algo en la nuca sin remeras vale quiero meter una pareja hay que cesar esos dos por supuesto hay que cesarlos y le voy a meter pues algo de ese estilo vale así que vamos a tener si Dios quiere dos parejas y eso dos me los voy a quedar o sea no hay posibilidad de venderlos la gente me los pide la gente o sea tengo quien me los quiera comprar ya pero no los voy a vender vale porque son míos y no quiero quiero disfrutarlos y quiero que vosotros también los disfruten vale hay gente que no les gusta que les gusta más un pío yo os puedo asegurar que yo era también de decirlo donde esté un gargantón con un collar y alguna remera blanca que se quite lo demás pues os puedo asegurar que yo cuando veo estos pájaros se me cae la baba hay que tenerlos de verdad o sea hay que tenerlos para poder saber realmente los llamativos que son y lo bonitos que son de verdad y no lo digo porque los tengas yo es la verdad o sea yo sabéis que siempre voy a decir la verdad y esos pájaros yo cuando los veo es algo realmente increíble la verdad no tengo palabra ni para expresarlo bueno vamos a ver qué tenemos de esos cinco huevos hay uno pisado Dios quiera que el que esté pisado salga y que sea un blanco bueno pues ya sería una cosa espectacular aquí tenemos cinco huevos de esta vale esta canaria tiene cinco huevecitos cinco huevecitos de esta pareja vale tienen que nacer entre mañana y pasado los cinco están pisados vale tienen que nacer entre mañana y pasado aquí tenemos cinco huevos también cinco huevos tenemos de esta está frito mira está frito está que se cae dos está frito ese tenemos cinco huevos de esa de tenemos cinco huevos de esta otra pareja cinco huevos de esta pareja los cinco están pisados tienen que nacer entre pasado y el otro vale o sea que en cuatro o cinco días si Dios quiere vamos a tener diez pollos más vale no es como en la limita y bueno pues vamos a tener en principio tienen que salir once pollos más vale para la semana que viene lunes y martes tienen que haber once pollos vamos a ver si somos capaces de sacarle otra postura a cada pareja otra vez vale y vamos a tener que empezar a arriesgar vamos a tener que empezar a dejar criar en pureza esta pareja yo creo que este año seguro seguro que la voy a dejar criar en pureza porque es que la verdad que de norriza se ando muy justa si podría meter si mira si me pusiera esta ya si le podría meter los huevos a esta se lo podría meter porque esta todavía está poniendo huevos esta la podemos preparar en cualquier momento vale esta canaria la podemos preparar en cualquier momento pero es que tenemos dos no tenemos más lo ideal sería meterle los huevos de esta metérselos a esta vale que me ponga rápido y metérselos a esta vale los huevos de esta podemos ir preparando a esta ya mismo vale porque esos pájaros en 3, 4 días 5 como mucho están saliendo y ya rápido se pondrá a poner porque ya la veo que se tumba ahí como que ya quiere ir haciendo nido y tal así que esta yo creo que la podemos ir preparando eso en 4 o 5 días la podemos ir preparando y dejar el macho como hemos hecho con los otros que alimenta los huevos vale y ya no tenemos más en principio ya no tenemos más entonces que vamos a dejar pues si me pone y Dios quiere esta pareja la vamos a dejar criar en pureza que sea lo que Dios quiera yo estoy seguro de que puedo conseguir con esta pareja criar en pureza vale así que bueno así estamos espero que os haya gustado el vídeo vale suscribiros si no lo estáis se vienen cosas más bonitas vamos a ver la evolución de este huevo a ver si saliera blanco el pollo y vamos a ver los pichones tanto de aquí como de allí a ver si saltara algún cabeza de águila eh que sería lo que estamos buscando un cabeza de águila algo así un poquito más difícil vale y bueno pues nada aquí os dejo con estos que mirad los terminé de criar a madre es la madre que los parió mira que la da ahí como se le ve preciosidad de pájaros así no dicen nada pero hacerme caso que cuando muden son una barbaridad cuando terminen de mudar son una barbaridad de pájaros hasta aquí el vídeo de hoy un saludo a todos nos vemos en el siguiente vídeo